Tiempo de encuesta en el corazón del Distrito Federal. Corrupción en la Federación Internacional de Fútbol. Pues se comenta mucho que la corrupción, ¿no? Que entraron muchas malas jugadas ante todo y ponen en mal al deporte, ¿no? Más que nada, pues, tiene que cambiar a mucha gente porque si no, pues, no vamos a salir adelante así. Bueno, yo opino que deberían, que gracias que ya renunció Blattel, que, pues, espero que se arreglen las cosas bien, para que todo sea más legal y más transparente y no sea corrupción. ¿Es que haya corrupción realmente en el baloncín internacional? Sí, obvio que sí. Me parece que ya era justo que investigaran, que se dieran cuenta, pues, de que el fútbol, pues, no es como así de fácil, ¿no? Bueno, desafortunadamente ya no es un deporte donde nada más se juega y realmente se vea, pues, a los atletas y que jueguen, sino que ya es nada más un negocio. Desafortunadamente ya no puede llegar por eso mucha gente, pues, a las grandes líneas, todo esto, ¿no? Bueno, de fútbol. Y también, pues, de los países relacionados siempre tiene que ver cuestiones políticas que están siempre relacionadas con el deporte y sobre todo con el fútbol. Pues, pues, es un mal que se da en todas las instituciones. Este, pienso que, este, el problema es internacional, es local, es un problema de ética, ¿no? Es un problema que, este, que tenemos todos los seres humanos, ¿no? Somos, este, fáciles de corromper. Bueno, pues, está bien, es en pro del deporte, porque si hay alguna anomalía o alguna sospecha de que hubo alguna falla dentro de su presidencia, dentro de su dirección, pues, está bien que se le investigue, porque el deporte, pues, te da una cuestión, este, de salud para toda la gente que lo llegamos a practicar, y es bueno para toda la gente que esté convencida de que ahí no hay corrupción en este tipo de directivos que manejan estas organizaciones. Pues, pues, ahora sí que, pues, ya tenía que pasar todo esto, ya él, como quien dice, tomó su decisión, y, pues, ya lo que, lo que tenía que hacer lo hizo y ahorita, pues, ya que venga la oportunidad para que, en realidad, sea, ahora sí que el efectivo para que funcione. Está muy mal, la verdad, y, pues, está bien lo que está haciendo la gente, y, no, y, pues, está bien que corran a veces, y, no, para que no haya tanta revolución aquí en México, y, no, y, pues, ojalá que todo salga bien. Ustedes son parte del deporte, y para ver más contenido relevante al público que le da color a los eventos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, ¡Vamos Deportes!